Señor, buenos días. ¿Usted de qué línea de mototaxis es? Yo soy un presidente de Guajarcapu, Huascarú. ¿Cuál es la ruta que cumplan ustedes? Nosotros somos un servicio público de la comunidad y somos de... ¿De qué ruta? ¿Qué ruta? O sea que somos un mototaxis, que son diferentes sitios. No tenemos una línea determinada. A usted lo veo descontento, quejoso. ¿Qué está pasando, señor? O sea que nosotros, como esta emergencia, que estamos un poquito indignados con la policía, que nosotros fuimos presentando una solicitud para que nos otorguen unos tres permisos por cada empresa para que puedan trabajar diariamente los motos. Que nosotros tenemos personales que son de baja recursos y también necesitan, ahora que ha ampliado el plazo de la emergencia y también la gente está totalmente desesperada porque no es donde llevar su pan de del día. ¿Qué respuesta le da la policía? Pues es que la comisionera, la comandante, que nos presenta el documento, no nos quiera atender y como una hora nos está esperando en la puerta y de luego nos dice que no nos va a atender. Pero diga, ¿usted tiene todos los requisitos que la ley está exigiendo ahí en día? Sí, justamente, nosotros tenemos esa posibilidad. ¿Motocicletas todas fumigadas? ¿Ustedes tienen su control? Sí, sí, tenemos todo el documento completo, como tengo con el servicio donde necesita un pueblo. ¿Usted, señor, a qué grupo pertenece de mototaxis? Sí, yo soy de la empresa de Sarita Colonia. En realidad, como se llama, esto está trayendo un problema serio como se llama para el transportista de vehículos menores. ¿En razón de qué? Entendemos que la policía ahorita, hemos ido a tratar de conversar con el coronel, la policía ha asignado al control de tránsito. Nos ha tenido parado más de dos horas y no nos ha atendido. Bueno, simplemente bajó el chofe y nos dijo que no se les va a atender. Ya una semana de haber presentado nuestra solicitud, aquí lo tengo, lo puedo mostrar a la prensa, para que tomen conocimiento, y hasta la fecha no tenemos respuesta alguna. Lo único que se nos ha dicho en la Macrol es que nos han mostrado este comunicado del Ministerio del Interior, en la cual sí nos faculta para poder transitar con los vehículos menores, con la capacidad del 50% de nuestras unidades. Pero queremos respuesta, queremos una autorización, y eso es lo que queremos conversar con el coronel de la Policía Hacienda del Control de Tránsito. La verdad es que hay piratas, o como se llama, llamados vehículos, que no cuentan con ningún registro, no tienen autorización de la municipal y nada por el estilo, ellos sí están transitando libremente. Y la Policía de Tránsito no está controlando. No está controlando, los dejan transitar, los dejan llevar pasajeros y todo lo más. ¿Cómo debe ser la intervención acá de la municipalidad? ¿La municipalidad pinta algo acá o ya no? No, en este caso no tiene nada que ver la municipalidad, porque esta responsabilidad se lo han asignado a la Policía Nacional, que tiene que hacer el control de tránsito. Muy bien. ¿Qué señor de qué empresa es? Bueno, buenos días, señor periodistas. Yo soy presidente de Multisecturidad Cordillera Negra de 25 barrios. Yo lo que estoy ahorita es buscando vehículos que nosotros donde podemos transitar para Cordillera Negra haciendo compras para la población, estamos alejados, no nos dejan. Yo tengo un motito y yo salgo de Puente Amarillo, por Raimonda, ya me detienen y no me dejan pasar. Pero retos caros sí que feliz. Acá en el centro de Huarrás, qué felices, se circulan, se llevan, se comunican a sus casas, se movilizan. Pero pobre, la gente alejados, lo que es Cordillera Negra, ninguno, señor, está abandonado prácticamente a Tadellamara. Hay gente que no tiene dinero, que no se han ahorrado algunos, los días, días que han trabajado nada más y no prácticamente ellos lo necesitan. ¿Y cómo ir con vehículos para transferirse, para llevar sus cosas? No pueden ir para nada. Y la policía no le deja nada. Pero acá en Huarrás Centro sí que feliz, movilizan, se comunican. ¿Usted pide ser escuchado? ¿Usted pide ser escuchado? Yo quisiera que sean todas las autoridades que también apoyen. Ahora, del gobierno central, del presidente de República, haga un bono, los víveres, para que cada barrio reparten. Y hasta el día de hoy, ni regional, ni provincial, ni alcalde provincial, no ha llegado hasta el día de hoy. Nada. Nada.